Muy buenos días, estamos con gente de turismo y ellos en 15 minutos tienen que atender a un público y el público tiene que irse emocionado con lo que ve o con lo que siente pienso, siento, actúo la tecnología es importante, él la tiene y además es ángel custodio, es ángel de la guarda también y está adquiriendo el conocimiento, ustedes están en este encuentro para tres cosas importantes, adquirir un conocimiento de algo desarrollar una habilidad para algo y tener una actitud positiva ustedes cuando reciben a los turistas deben tener una actitud positiva ese es fundamental, ¿cierto? el conocimiento es importante, la habilidad para hacer, pero ustedes no producen pico entonces cuando él le cuenta, por ejemplo, hemos tenido una experiencia con el señor Candela, que nos llevan al norte para que enamoremos a la gente al tema de la vitrinicultura y tanto fue el entusiasmo que él propone a profesores del colegio de que trajeran a sus alumnos a conocer la bodega porque cómo pueden hablar de bodegas en el Perú si los niños no conocen nunca en su vida una bodega bueno, yo les cuento que en Sayam en Sayam, ¿no? el alcalde no sabía que tenía una bodega dentro de su terreno primer problema o sea, cuando lo llevamos a una bodega el alcalde dijo no, yo no sabía que existía esto increíble, ¿no es cierto? entonces mire la responsabilidad que tiene yo le he escuchado a él algunas cosas y a mí me gustaría también que usted se lleve otra, otra, no es que esté mal no, 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 él tiene lo suyo ¿no es cierto? lo importante es que cuanto más información tengamos es mejor entonces cuando fuimos a Sayam verdad, una profesora llevó a sus niños a una bodega y el bodeguero le explicó, así como le explica saca la cabeza, le quita la cola, esto, ¿no? entonces a la niña le piden que haga una composición de lo que he escuchado y la niña en su resumen le dice lo que pasa que ya conozco el mundo del pico pero nunca vi el animalito con que prepararon el pico entonces, ¿qué animalito, hija? es que el señor dijo que sacaban la cola le ponían la cabeza le dice, sacaban el cuerpo y ¿dónde estaba el animalito aquel? entonces podemos decir muchas cosas pero de repente no nos estamos entendiendo entonces, por ejemplo yo tengo 25 años en los concursos nacionales y todos los congresos nacionales del pico he participado como moderador y yo les cuento un detalle un día llego a la TACNA y me dice el coordinador general me dijo, lamentablemente no hay ninguna uvina todas han sido descalificadas en el análisis químico y yo que soy de la UNOVANA digo, no puede ser permíteme llamar a las autoridades del UNOVANA ¿cómo va a ser que ni una uvina haya pasado el análisis químico antes de la cata? entonces lo llamo a Pepe Pinosa desde TACNA llamo a Juan Carlos Alvarado le dije, hay que hacer algo pues estamos en un congreso en un concurso y nuestras uvinas han sido descalificadas por análisis químico cuando me oyó el jefe del festival que yo comentaba aquí le hablas a los dirigentes del UNOVANA le digo, no puede ser que esto no suceda me dijo, un ratito Roberto por favor vamos a llamar a la empresa que ha hecho el análisis químico y había sido el CITERI y el ingeniero Morón después de cinco minutos me dijo Roberto por favor no digas nada porque nos han asaltado y se han llevado todas las muestras de uvina se han llevado todos los catálogos de calificación ¿saben? eso se lo creía cualquiera menos nosotros ¿qué cosa quiero decir con esto? que en el devenir de la vida suceden muchas cosas que a veces uno tiene que conocer cuando los gente de la uvina presidente de la Sociedad Nacional de Industrias el ingeniero Luis Carice García Seminario el presidente de la Sociedad de Exportadores el ingeniero Ewa Aguirre y el señor Johnny Schuller de la cofradía de captadores Marqués de Caravante los trajimos a Luna Guana y le invitamos quebranta todo el día hasta las cinco de la tarde quebranta quebranta ¡este es uva! ¡qué linda quebranta! ¡esto tienen que participar ustedes! a las cinco de la tarde le dijimos que habían tomado uvina todavía o sea hay que tener también talante ingenio como ustedes lo deben tener cuando se les presenta un señor que levanta una copa y mueve su botella y dice este es el único pico que vale el resto no vale no, no, no ese es un cuento porque por ejemplo si usted le saca cordón no está hablando de la calidad del pico sino de la agregación alcohólica y eso lo puede tener otro alcohol entonces ustedes saben perfectamente ello pero cuando ustedes son guías y una persona dice eso en privado díganle que ese discurso no es correcto porque también tenemos que ser valientes el día que yo estuve en el concurso nacional llamé al presidente regional llamé al alcalde provincial y le dije que era necesario que se hagan presentes en Tama y fueron más de 60 personas a decir que el pisco de Uvina es la cepa pizquera de la región Lima y que es orgullo de la región Lima y no nos sacaron del concurso porque nos querían eliminar y es cierto pero fíjense los señores extrajeron a una experta española a doctora Mijares para que opinara sobre la Uvina y señora mire usted esto es es un híbrido esto no es correcto mire usted la señora escuchó y escuchó y dijo bueno señores un segundito en el congreso dijo así ¿cuántos años siempre la Uvina más de 80 años? ¿cuántos años consumen el pisco de Uvina más de 80 años? señores esa es la única razón de que el pisco de Uvina esté en los concursos porque es lo que la gente produce es lo que la gente consume y el consumidor es el que avala el producto piquero entonces pueden haber muchas alternativas muchas opiniones al respecto pero estando en Lunahuaná tenemos la cepa pisquera la Uvina fíjense ustedes analicen este hecho nada más cuando la quebranta le entró la filoxera y nos quedábamos sin uva si no hubiera existido la Uvina no hubiéramos tenido un patrón para salvar la quebranta Dios santo pues ¿cómo podemos decir lo contrario? ahora díganme usted ahí vamos a tener a veces lo hemos dicho si usted tiene un patrón Uvina y le injerto una quebranta esa quebranta que va a salir no tendrá un espíritu de Uvina pero lógico pues si tienes un patrón de Uvina tiene un espíritu de Uvina si alguien me dice que el defecto de la Uvina es que tiene aroma a aceituna es un error gravísimo ¿por qué? la aceituna cuando usted la come la siente usted defectuosa ¿es algo feo? no no puede decir tú que el defecto de la Uvina es que tiene aromas a aceituna no ahí hay un error hay una mala intención de repente será un olor previo a la aceituna pero no la aceituna en sí entonces yo a los señores les digo así a ver vamos señor Charela acérquese ponga esto acá señor Charela un pico de de Tana acá tengo mi negra criodia antes se llamaba negra corriente pero cuando estábamos preparando los concursos dijimos ¿cómo vamos a poner negra corriente? tiene que ser otra negra negra criolla le pusimos ¿cierto? que no puede ser corriente la negra es fina pues no entonces fuimos a Ayacucho que antes estaba fuera de norma pero eran productores de pico y los señores de Ayacucho tienen su negra que se llama negra del alma como no lo supe antes y le hubiéramos puesto negra del alma ¿saben qué? la palabra marca ¿y por qué digo eso? porque ustedes son gente de palabra ustedes cuando transmiten a la gente una palabra tiene que ser verdad porque si no nos devuelve la tecnología avanza ¿cierto? el terruño marca ¿cierto? todo este estudio que están haciendo es maravilloso pero acá hay ustedes en un momento en la cuestión del turismo que a ustedes se les llamaba intérpretes no guíes intérpretes que palabra para interesante ¿no? porque ustedes observan lo que tienen en su entorno y lo tienen que interpretar para poder vender a la gente el terruño el cual estamos pisando cuando nosotros decimos luna o aná de mis amores es porque es de nuestros amores ¿cuáles son tus amores? el amor a mi padre el amor a mi madre a mis hermanos a mi familia por eso es luna o aná de mis amores cuando decimos que la uvina es la cepa que es que era orgullo de la región Lima es porque así es y ellos digo ellos ese grupo de gente que en un momento cuando comenzamos el concurso nacional no sabían que luna o aná era de Lima ellos consideraban que era de Ica esos errores los mantuvimos hasta que después que concursamos porque si ellos creen que somos de Ica déjalos después ya les diremos que somos de Lima y cuando nosotros conversamos nos dimos cuenta que la intendencia de Lima en un momento y por muchos años fue Ica Lima y Ancas esa era la intendencia de Lima por eso es que hoy que hemos hecho un trabajo de investigación en Ancas sobre la chicha de Jora encontramos que la chicha de Jora se hace en las botijas Pisco y hay miles de botijas Pisco guardando granos ahora y cuando uno lo pregunta ¿y qué hace esta botija acá? no, me dice venía de Ica hasta el puerto de Guacho lo subían en mulas y así lo subían a la sierra se tomaban el vino y se quedaban las botijas para guardar granos porque preservan con su digamos ese frescor interno que el grano no se ongue miren tantas cosas que aprender el Perú es maravilloso y ustedes son los intérpretes ¿por qué bien que suceda esto? cuando ustedes hicieron la sopa chola más grande del mundo más de 160 metros de sopa chola y cuando yo oigo que un restaurante dice acá se vende sopa seca le voy a escribir sopa chola mancha pecho no tiene que ver nada con la sopa seca nosotros tenemos sopa chola al jugo con pasas con aceitunas y cuando coges un fideo se te mancha la camisa o la blusa por eso se llama mancha pecho entonces no le cambiemos ustedes tienen la responsabilidad con su palabra de cambiar lo que esté equivocado la aduvina es cepa pizquera del Perú desde el principio y hubo un profesional que nos demandó ante el ministerio de la producción diciendo saquen a la urina de la norma porque no porque porque decía mi abuela la envidia si la envidia fuera tiña cuánto tiñoso no habría y eso es lo que no sucede en el Perú no acepto esa frase que dice un peruano hunde al otro peruano eso no lo acepto basta que uno se comete el error pero no es lo que es común entonces los representantes de la imagen de mi luna guaná son ustedes que se acercan al turista para enamorarlo para enamorarlo para que se sienta bien ahora tenemos un programa de radio luna guaná de mis amores hablamos en positivo nada más nada de crítica la crítica tiene su momento nosotros hablamos en positivo tenemos una secuencia que dice buenos días señor alcalde donde hablamos en positivo porque el señor alcalde viene a ser autoridad pero no tiene la verdad en su mano hay muchas cosas que él tiene que conversar y dialogar entonces ustedes también ustedes tienen una responsabilidad y no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.